Porque las mamás ya tienen muchas canciones Los papás son un padre, no? Y esta con mucho cariño le dedicamos a todos los papás aquí presentes Que saben que son papás y que no saben que son papás Con mucho cariño esto No, es que no saben, no Esto que se llama tu sangre en mi cuerpo ¡Lleva! Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sorpresa de niña en tu mirada Cansar en tu piel Ya que Dios me ha conseguido el orgullo del Señor Pero siempre cambia, que estaré con mi vida Yo no sé cómo explicarle cómo te agradas, yo me siento Como una patria de adorarte, yo te escucho En la importancia de te doy a mis gracias, doy un tesón Ciencias en tus pasos, porque tú eres mi contento Toma dinero con fuerza, no me sueltes, te abrigo A mí me siento juntos, cada uno de vos te abrigo Si el dinero se para, yo me juro, te abrigo En mi corazón existe esto, sangre en mi cuerpo Ahora ven a ir contigo, que me das de eterna selena Pero no olvides de mi brazo, no me va a matar, no me quedas Gracias por tu querer, no importa, no me quedas Nunca hay que cerrarme, llévame tus brazos fuertes Entiendo que hay que cerrarme, ahora quiero subir Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te abrigo Gracias.